Bueno, esto es la gran final de Gio de Perú contra Kula de México. Está hasta las bolas Kula, tiene que meterle 6, ¿no? FT3, encima tiene que resetear. El Mundial igual es el año que viene recién. Es el 2025, sería, no sé. Tienen que ir haciendo las fechas, todo, no sé. Chile, México, no sé cuál otra quedará. Fíjate que el tipo salió a buscar de forma violenta con Blumari, ¿eh? Si no entra pegando esa Blumari, quiere decir que de Gio está cagado. Es el 2025 de marzo recién en el Mundial. No sé si no entró medio cagado, lo veo un poquito más lento. Con menos ganas de atacar al de Gio. Llegó a la guardia, al choto. ¿Qué pasó ahí? No tuvo ganas de empujarlo, nada bueno. Hizo castigar un coque ahí con el IEX, no llegó, ¿no? Ahí va. Mirá como roba la turra esta de isla. Se le cagó el combito. Buena, mirá esa. Es como la arregló, ¿eh? ¿Quién quieres que gane? Dice acá León Tolens. Y yo estoy más con los peruanos. Con un tema de que... Conocí a varios porque venían acá a jugar, ¿no? Acá, a Buenos Aires, a Inzacó, a todos. Me quedaron ahí algunos conocidos. Los tengo más presentes, digamos. Uy, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se le haguió? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No sé. ¿A quién se le pasó? No sé qué pasó. ¿A quién se le... ¿Quién apretó a estar? Guau, esto sí es un heartbreaker. Ahí, vamos a ver qué está pasando ahí. Mirá, mirá, se va la imagen. Y esto es algo que... ¿Cómo se llama? Tenemos que asegurar que no pase otra vez ahí, muchachos. Se fue la mierda, la energía, todo. ¿Qué pasó, loco? Tenemos afinidad con los perucas por cercanía. Eh, puede ser. Si una vez que los conoces te das cuenta que son... Son copados los locos, no sé. Yo qué sé. Debe ser por eso, supongo. No sé. Lo van a cagar a Kula. Ahí va ganando, dice acá, Hannibal. Y tienen que revisar quién cagó el Justy. Bueno, no sé. Que le den el win y eso, porque está medio parejo, ¿no? Se habían ganado un personaje cada uno. Pero Kula tenía ventaja. Ok, no sé cómo quedó el asunto, como que nos digan los jugadores si hay ustedes manos que están... Es porque Q el misterio no... Bueno, justamente ese peruano no era muy buena onda, que digamos. Vamos a ver, está viendo qué sucede, qué fue. Se rompió, se rompió. Si Q le apretó a star, perdió el punto. Se fue a la mierda todo. Ya está, cierren. Pongan el ending, directamente. A ver ahí. Se ha ido de la sala. A ver. No hay forma de saber quién la cagó. Tendría que tener eso el juego. Que definan ese punto a mano limpia. Cosas raras que siempre pasan en la Kofmebol. Bueno, pero Kula no es de la Kofmebol, es de la Kof. Kankap. Están poniendo el bar, dicen. A ver. Hay que revisar, hay que revisar todo. Pongan el bar ese. Se sobrecalentó la Playstation 5. Le explotó en la cara. Pasa Gio por Hitorio. Cierran el estadio, hay que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Tienen que revisar bien, boludo. No lo van a hacer viajar de México al otro para cagarle una pelea así. Tampoco es joda. Viste, también. Pero si los mexicanos hasta la Copa América jugaron y quieren jugar a la Libertadores. Quieren pertenecer a la Kofmebol. Vamos a ver la imagen. ¿Algo pasó ahí con el monitor y ahora van a cambiar a poner uno nuevo. Por si acá, porque eso fue un monitor, un HDMI. Algo fue por ahí. O no sé, alguien con su pieza leó el cable. Ah, eso decía la gente de chat. Por ahí el camarógrafo cuando empezó a girar la imagen. Posiblemente sin querer un error que a cualquiera le puede pasar. Pasó eso. Y se me hace interesante, se me hace buena la respuesta. ¿Qué onda, Tyra? ¿Se cagó el monitor o hubo algo ahí en él? Ahí están sacando toda la mierda. Bueno, pero si no fue culpa de ninguno de los dos, ¿qué van a hacer entonces con esa pelea? Y justo están ahí cambiando al equipo para asegurar que no sea falla física. No dirijo más. Es mi renuncia hoy. Claro, uno de los jugadores comentó el error de pausar también. Se fue el pulso. Sí, bueno, pero primero se fue la imagen. La pausió porque se fue la imagen, se quedó en negro. Tendrían que haberla pausado porque se fue la imagen y dejarlo ahí y listo. Y seguían de ahí hasta que arreglen el problema del monitor. ¿Pueden simular la pelea hasta donde quedaron? No, no sé la verdad. No sé cómo son las reglas. No, no sé qué pasó. Está todo del orto esto. No, no, no dirijo más. No dirijo más. Mi renuncia hoy yo no dirijo más. ¿Sabés por qué? Porque te siguen a una fecha y yo me tengo que ir abajo con la cuba. ¿Qué es lo que hizo este hombre hoy? Tranquilo, pero yo soy conductor. Que lo echen, por favor, te lo pido. Que se haga cargo el que se tenga que hacer cargo, la AFA, quien sea. Me chupo un huevo este premio. Son un desastre los árbitros. Tienen que estar aquí para recibir sus sorteos y su nombre sale. Mientras tiempo déjame darle las gracias otra vez aquí a Geek Festival, a Nubix. Graves, 360, Parque de las Aguas, SNK, muchas gracias, muchas gracias a Firestrike también por traer el gran culo acá. Igual, ¿cómo se llama? Capaz fue una jugada de culo, viste, para... El hombre gane va a ser bien emocionante compartir esa victoria entre todos. Fue como una especie de... Vamos a tener ahí un after party para los coferos, ahí, una pequeña rail. De panadero tirando el humo ahí. El otro cofero que va a ir al mundial, que sea el gran Kula o Gio. Vamos a ver aquí. Pero vamos a tener un representante de la TAM con el gran Loco. Pasa Gio y ya fue. ¿A dónde pasa? Sigue la gran final, directamente. Hay que cerrar todo y hay que cerrar el estadio. Una maravillosa jugada para... Ganar rápido el torneo. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Jajajaja... Jajajaja... Don't actin you so席! ... So, just hang tight. Do apologize. Umm... Unintentional. Viene mal este tema eh Están como perdidos los tipos ahora Y ahora que hacemos Hasta Roman se fue a la mierda Yo me voy, chau Y arreglate vos Jamás te vi, ¿qué es eso? No, no, perdón No se olviden de ir al domo de Hive Night 2 Sobre los sorteos También vayan donde Gula Que también ellos pueden ayudarlos A entrar al sorteo No le queda mucho tiempo Porque si bien termina esta pelea Se cierra los sorteos Y la verdad que se debería repetir Las peleas desde la del Kaiser Creo, ¿no? Por las irregularidades Yo creo que lo amerita un poco Vamos a tener una corrección Y ahora que van a hacer Estoy de acuerdo con Bolainas ¿Qué hace el Imdisco? Esta cobertura está saliendo un poquito rara Ah, la van a poner como estaba Poner como estaba Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Esto solamente es una corrección Los creadores van a llegar Similarmente A donde estaban Antes del apagón O sea que Disculpe, una vez Esa fue Una cosa así Inesperada, ¿no? Como que te caiga un trueno En la cabeza Durante la lluvia ¿No? ¿Cuáles son las chances Que te caiga un trueno Ahí en la cabeza, ¿no? O sea que Una en un millón ¿Cuáles son las chances Que caiga el monitor Durante un mundial de KOF? Una en un millón No ha pasado en ningún otro KOF Somos los primeros ¡Ey! Otra vez Hemos rompido Batido récords Bueno Solo estaba vivo El último personaje Del peruano Así es, loco ¿Cuáles son las chances Que esto pase? Bueno Una en un millón Y tuvo que ser hoy día Pero tranquilos ¿Por qué hacen el torneo De KOF en Perú? Si Perú es tierra de Tekken Sí, pero el Tekken Lo ganó un argentino Así que ya no hay más Tierra de Tekken A tu casa Adicto Esto con el mártir Del Garú No pasaba Te hace jugar Loco de Haití De Singapur De Benistán ¿Viste? De Cosby El torneo se hace igual No me importa nada Tremendos torneos Argélicos LP Esto en los torneos De Perri no pasaba Solo vuelo en la central A la mierda Exactamente es peor Se hace un incendio En la central Y se queda media ciudad Sin energía ¿Cómo te puedo decir? Fair ¿No? En caso de que Pase otra vez Que no va a pasar Ya Les prometo que Van a ver Muchas, muchas Condiciones Que pongan la imagen A ver como están poniendo La pelea Ahora que va a quedar Todo medio Muy raro Así que bueno Tomase ahí el tiempo Para que todo Quede correcto Y la mejor experiencia Para los players Así es Y hasta ahorita Los players Han pasado Un buen momento Aquí en Hike Knife 2 Muchas memorias Como ustedes Han visto en el stream Esas fotos De los players Ellos han tomado El tiempo aquí Para estar con Nuestro Fotógrafo Rodo Y Anderson Que han hecho Un trabajo Vuelve las peleas En esta cula Con todas las pepas Cargadas Viste Todo Y esa es parte De la gran producción Aquí De GHZ O sea que Espero que Hay visto en Twitter Ahí varias fotos Frotando Y es con mucho orgullo Y alegría Que Claro Alguien que le tiene que pasar La captura No puede ser esto Y así es Vi por ahí Imágenes De nuestros amigos De Chile Excelente participación Cácer Y los argentinos Apoyando al suyo Todos El buen cyber Y excelente experiencia Que se ve Que se están llevando Y también El brother Rigo Sam Con esa foto Si no la han visto Tremenda foto Ahí que Que ha tomado Acá en Hike Knife 2 Ahí Lo han puesto Ahí en el mundial Ahorita Con su pose así Poderosa Mucho respeto Mucho respeto ¿Y ya estamos o no? Vamos a ver Si los jugadores Están listos O todavía no Creo que están Y no pueden check Pero si recién Están pegándose ya Vamos a ver La pelea O aún Están arreglando La cosa Producción ¿Qué está pasando? Creo que están O O Haciendo Haciendo La situación Se le están Cagando al palo Hace una hora Si se escuchan Gritos Ruido Ahí No sé Ya terminó El tornillo Flaco Ya jugamos Si vos no enfocaste La pelea No sé No es culpa mía Especialmente El camino Para llegar al final Impresionante Él se ha peleado Con hombres Que aparecen en finales En varios eventos Para mí se equivocaron Estaban Haciendo Cómo iba a quedar Y se equivocaron Porque ya lo estaban Haciendo Y lo volvieron a hacer No sé Y vamos a haber ganado Finales Y peleas Contra monstruos Nacionales Notales E inter Continentales Así que Esto promete Cualquiera que sea El ganador De estos dos muchachos Será bien representado A Latinoamérica Así es Así es Y estoy tan emocionado Para que concluya No concluya Continúe Este final Es una mocha Que ¿Cómo se llama? No creo que han tenido La chance de pelear antes Hype Night 1 Al Gran Kulabino Tiene un aire Verdad Di María Ahora que lo dicen Por ahí si le pongo Una foto De Fideo Nadie se da cuenta Viste En Hype Night 2 Aquí por fin Se han encontrado Y después del mundial Te voy a decir algo Todos los coferos Han subido su nivel Y es otra cosa Ahora Estamos como Como ya no es cof Ya esto algo Y es que nada Están haciendo Golpes entre Están haciendo combos Entre golpes Buscando como Como activar Con caquito Así nomás Escucha Tantas cositas Y mira El Kaisen Usando todas las herramientas Todas las mecánicas De los juegos El Kaiser A ver ahí Te aparecen las botitas De coso Vamos a ver aquí Qué más sorpresas Nos vamos a ver aquí En este final Del Kof Y la Latinoamérica Brillando Por su magia Que es Como mencionas ahí Kaisen de Argentina Con personajes Que son De poco comunes Con un Terribobar Con un Kido Uh Loco Todavía de mierda Pero se están acercando Muy lentamente Para mí No se están poniendo De acuerdo Boludo Pone como estaba Ahí está Por fin Boludo Dios mío Tampoco es la que tenía Tanta ventaja Mira boludo Mira Ya están Ya están Tampoco es la que tenía 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 De repente aparece Gio ya con dos win, match point, tournament point, eh, qué pasó Enfriamiento táctico, dicen acá, de Gio ha de ser aliancista, no sé, pero ya esto ya está 1-0 A ese man no le pueden robar así, estando sentado de frente del TB Y bueno, a veces pasa, te descuida y te cagaron Aparte también hay que ver que el tema es que no te desmoralice, viste Ay, le cabió, todos nos vimos Con la última patada la mató ¿Qué se llevan los que quedan en el podio? Eh, no sé, una alpaca se llevan Una porción de ceviche Team Gio siempre, dice acá Saitama Hay 3.000 dólares para repartir Un cuy a las brasas Eso es como un carpincho asado, algo así, ¿no? Un ratón Es un cobayo Claro, como un hámster, entonces, o algo así Una ardilla, una rata gorda, no sé, algo así Un ziku, para que toquen los grandes éxitos peruanos Como hincha las bolas con ese golpecito, ¿no? Se va saltando y pegando El cuy es una rata grande, pero no tanto como el carpincho Bueno, ya le está cabiendo a Kula Está tournament point, parece El torneo está manchado, dicen las sedes virtuoles Y perdió el envión, capaz el empuje que tenía Kula Fíjate que estaba ganando cuando se apagó el monitor Y ahora ya está 2 a 0 Pasó así en un sentiamen Aldo y los pasteles verdes Lo mejor del Perú y la música latinoamericana Alta cama le están haciendo al mexicano ¿Qué hace Zulia? ¿Cómo estás? El Kaiser se tropezó sin querer con el cable Tancando a palo, se está complicando ya ¿Por qué se cagoneó así? Debería que haber seguido de cerca, no A ver si podía inventar algo más Pero bueno, se echó atrás Kula Al pedo nomás Ni perdiendo hasta acá Que no llore Kula Acá ha hecho sus trampas también Que no se olvide, mirá como Le sacó mano ahí Nebula Puedo decir que esto es karma Lo que le está pasando a Kula Van a tocar los mirlos Como cierre del torneo Se tenía que levantar de vuelta un ganchito ¿Qué pasó? ¿Qué manqueada se mandó? Ahí va El mundo ya lo sabe Uy Buena Esa estuvo bien Será que empieza la remontada La remontada satánica A ver Y está para aplicar otra apagadita De monitor Ya que está Si cabía una vez Puede ser de vuelta Una tirada de cable Que me encuentre en un combo Para el de Perilu Un minimaron Que es el personaje Posible más fuerte de Kula A ver si hace la acción De llevarse a la piñata Una piñata Que trae un turbo En tu puñado Quiere que simplicar Esto de Kula Le se dejó un combo Este de yo Estaba a punto de ganar La otra barra Ya tienen otro Que le puede hacer Maldada a la piñata Uy la mierda No, ¿qué hizo? No, ¿qué hizo? Podría haberlo rematado ya Se levantó con gancho Todo loco Kula Salvó el 3 a 0 2 a 1 está ahora No lo puede cerrar De Gio Cualquier cosa puede pasar Yo solamente quiero Que el COF continúe Todos queremos Seguir viendo más ideas Ambos han hecho Muy buen trabajo Mucha suerte A los dos players Que estamos A un par de mechas De ver quién es El siguiente calificado Así es Y puede ser cualquiera De estos dos Grand campeones Aquí en el COF Me pertenece una píxula Eres peligroso O sea que vamos aquí A iniciar Está obligado a ganar Gio No puede ser Que vaya Kula México le robe La vacante Sería un papelón La verdad El honor El orgullo Del pueblo peruano Está En juego acá El estreno Esto va a durar Mis días Es verdad Porque no lo corté Todavía Ya va media hora Más de media hora Que va de hecho El gol Y aquí sigue peleando En el centro En el centro Ahora nos quedó clara la lección Nos quedó clara Y la elección Ganamos Y forzamos El siguiente personaje De Kula Así es, Romance, ahí Gio, usando la barra efectivamente para llevarse ese round. Ahora vamos a ver cómo responde el Kula aquí con Yori Yaganti, tiene buenos recursos, y mira ahí, dicho y hecho, usando esos recursos por cancelar el peor. Sí, el peor la cortó, si estaba... moría con el gancho nomás, me parece. Bueno, acá viene la parte donde juega bien con Isla. Y pone fin a este sufrimiento. No, Dios mío, se está cagando. ¡No! Ahí va. Rompelo. Ahí está, viene ahí. Rebota la mierda, podercito, y gancho. Mirá vos cómo alargó el daño, ¿eh? Otra vez, Tournament Point para The Gio. Ahí va. Esa levantadita, está cabiendo, se nos va, se nos va. Se gastó la Super, nada. Tiene que hacer un juego perfecto el Kula, tata las bolas. Y se nos fue Kula nomás. The Gio clasificó al Mundial. Tres a uno, le ganó a Kula. Tres a una vez al Mundial representante muy fuerte de Latinoamérica. Se dan un abrazo, la amistad y todo. Muy, muy tranquilo. Al final, qué buena pelea. Espero que toda la gente haya disfrutado de tan buenas peleas todo el día de hoy. Espero que sí, damas y caballeros. Eso fue tremendo Mundial que hemos tenido aquí en Hype Night 2. Ahí está el gran Kula y Gio después de esa mecha. Un poquito de drama, pero al fin del día teníamos un gran final. Aquí Gio, el primer puesto llevándose el cupo mundial y el gran Kula. El segundo puesto aquí. Honestamente desde el pool de la muerte. Se fue feliz. Lleando hasta el grand final y llevarse el segundo puesto. El gran Kula se merece todo el respeto. Por favor, dele una mano al gran Kula. Mucho cariño por demostrarnos ese tremendo level mexicano aquí en Perú. Así es.